¡Pues soy el primer penitente! ¡Y vos seréis el último! ¡Suscríbete al canal! 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 El hijo. Las nubes se abren ante vos y derraman lágrimas, Karmesí. Comienza así la obra del alto dramaturgo. El hijo. Las nubes comien... El hijo. Las nubes. El hijo. Las nubes. Voluntad superior. Padres incorpóreos e inescrutables. Soy el heredero de vuestra luz. La devoción misma, encarnada en piel y dorada filigrana. Vuestra obra magna. ¿Por qué? Pese a ser coronado con vuestra gloria. Censuráis mi presencia junto a vosotros. ¿Qué es esta oscura tiniebla de clamores sin respuesta que me impide conocer el propósito de mi nacimiento? Son las mismas nubes granate que anunciaron mi bienvenida del grave presagio de vuestra contestación. Si este enfrentamiento es prueba de la dignidad de vuestra gloria, ¡que así sea!